¡Eres una zorra! ¡Una malagradecida! ¡Eres una hipócrita! ¿Después de qué te di trabajo? ¡Casa, comida! ¡Te di confianza! ¿Cómo pudiste caer tan bajo? Eres una hipócrita. Me da vergüenza que seas mi padre. ¡Mamá! ¡Nadie puede negar que Juan Pablo tiene la misma sangre que yo! ¡Cállate! No me crees, señor. Porque por mis hijos soy capaz de... ¿De qué? De lo que sea. No me provoques, señor. Porque todavía no me conoces. No, no te tengo miedo. Eres un desgraciado. ¡Un cínico! No puedo creer que me hayas hecho esto. Siempre me reclamaste que mis celos eran absurdos y yo tenía toda la razón. Sí, sí. Lo siento. Lo siento. Perdón, perdón. Lo acepto, lo acepto. Nunca he dejado de amar a Julia. Y si acepté casarme contigo, es porque Julia se casó con mi hijo. ¡Qué infeliz! Jamás habríamos construido un hotel si esos terrenos no fueran nuestros. Pues lo hicieron. Y no tenían ningún derecho a bola de rateros. A ver, Mariela, por favor. ¡No me toques! Retírate, por favor. ¡No me voy a ir de aquí hasta que alguien me dé la cara! ¡Mi abuelo jamás le hubiera vendido esos terrenos a tu papá! ¡No me toques! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Le quitaste a mi hermano la posibilidad de ser feliz! Entiendo todo el dolor que estás pasando. Y más ahora que los remordimientos de conciencia no te van a dejar dormir tranquila. ¡Eres una arpía! ¿Cómo te atreves? Te dolió. Te dolió. ¿Que no hiciste nada porque yo fuera feliz? ¡Qué pena, tía! Déjame en paz. Con permiso. ¿Qué necesitas, Nina? Me robaste a mi marido. Eres una cualquiera. Pudo ser feliz conmigo. Y si no es feliz conmigo, no lo será con nadie. Alejandro te desprecia tanto como yo, estúpida. ¿Que alguien se metiera a la casa y golpearan a Leonardo? ¿O qué? ¿También lo va a negar? ¡Tenga los pantalones y acéptelo! ¡Muida, cuncla, estúpida! No se atreve a insultarme. Y ya sé que lo va a negar. Como también va a negar que se quedó a la mala con los terrenos de mi abuelo. Y ahí construyó su hotel. Pero escúcheme bien, señor. No se atreva a meterse conmigo o con mi gente. Porque le juro que no me voy a tocar el corazón para hacer de su vida un infierno. ¿Vas a aceptar ser la querida de ese señor? Sí, mamá. Voy a ser su amante. ¡Ah! No me vas a alargar con él, ¿verdad? Me ibas a abandonar esta misma noche escondiéndote en la oscuridad. ¡Como las ratas! Pues sí. Sí. Y para que lo sepas de una vez. No me iba a alargar con él. Me voy a alargar con él y me voy a llevar a mis hijos. ¡Falta que yo lo permita, estúpida! Tú quieres comportarte como una cualquiera, ¿verdad? Pues como una cualquiera te voy a tratar, ¿eh? ¡Ay, no! ¡A ver! Señora, ¿qué hace? ¿Qué le pasa? Eres una de las mujeres más ruines que conozco. ¡Fuñé! ¡A mi manita no la tocas! ¡Por favor! ¡Destrucíete! ¡Vila! ¡Por favor! Dios y la justicia se van a encargar de poner a esta mujer en su lugar.